Hace su ingreso la señora Presidenta Constitucional de la República, Dinercilia Boluarte Segarra. Se da inicio a la ceremonia de transferencia de la Presidencia Interamericana de la Red de Gobierno y Transformación Digital, Red GALC, por parte de la República de Ecuador hacia la República del Perú. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, señor embajador de la República de Ecuador, señor viceministro de Relaciones Exteriores, señor representante de la Organización de Estados Americanos, señor representante del Banco Interamericana de Desarrollo, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, señor representante de los gremios empresariales y del sector privado, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. En los últimos años, la humanidad ha experimentado una serie de transformaciones que han modificado nuestra manera de vivir en sociedad, de trabajar y de relacionarnos unos con otros. Los avances de la tecnología y la revolución digital plantean grandes desafíos y nuestros países no pueden estar ajenos a esta nueva realidad. La pandemia que hemos vivido recientemente mostró las enormes brechas sociales, económicas, educativas, pero sobre todo la impostergable transformación digital que requieren nuestras naciones. En el Perú, miles de niñas y niños, principalmente de las zonas rurales y de la frontera no pudieron recibir regularmente sus clases por falta de conectividad. Miles de ciudadanos de las zonas altoandinas, de las profundidades de la Amazonía y las zonas de frontera, reitero, no pudieron inscribirse para recibir un bono o una ayuda del Estado o hacer trámites ante las instituciones. La brecha digital también hizo que las personas más vulnerables queden aisladas del desarrollo y no puedan acceder a empleos dignos. Esta es una realidad que debemos afrontar hoy. Si queremos construir sociedades más justas, más equitativas, más inclusivas y más desarrolladas. Tenemos el reto de transformar el Estado. El Estado no debe ser visto más como un ente ajeno y distante. El Estado no está para poner barreras y trámites burocráticos, sino para facilitar, para simplificar y mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Por ello, mi gobierno ha tomado la decisión política de acelerar la implementación de un Estado digital a fin de llevar a todos nuestros compatriotas el avance tecnológico, la conectividad y los servicios digitales. En ese objetivo me complace recibir hoy la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno y Transformación Digital de manos de las autoridades de la República de Ecuador. Gracias, Ecuador, por entregarnos la presidencia y no adueñarse de ella, porque eso se hace en Estados democráticos y que buscan el desarrollo de sus pueblos. Saludo y abrazo a todas las personas que están participando de esta importante ceremonia, sector público, sector privado y cooperación internacional. Estoy convencida que seguiremos trabajando juntos para impulsar decididamente la transformación digital en nuestras naciones. Si bien en los últimos años el Perú ha ascendido en los indicadores internacionales de digitalización, las brechas son aún enormes. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática de marzo del 2022, el 84 por ciento de la población de Lima metropolitana utiliza internet, mientras que en las áreas rurales la cifra sólo llega al 46.8 por ciento. Ahí está el reto de esta presidencia y lo que vayamos a avanzar. La misma diferencia se observa en los hogares con acceso a internet en Lima metropolitana. Este concepto alcanza el 76.2 por ciento, en tanto que en las áreas rurales apenas alcanzamos a un 18.8 por ciento. Los datos son alarmantes en las zonas fronterizas de nuestro país, sobre todo en la Amazonía. Necesitamos adoptar medidas concretas para reducir la brecha digital y generar oportunidades de desarrollo. Por ello, anuncio que en el más breve plazo aprobaremos e iniciaremos la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital con acciones puntuales. Garantizaremos la conectividad para nuestros pueblos, sumando todos los esfuerzos que viene realizando el sector privado y trabajando en alianza con la cooperación internacional. Impulsaremos la economía digital para llevar los beneficios de la tecnología a las micro y pequeñas empresas, principalmente del interior del país, a través de los pagos digitales y el comercio electrónico. Aceleraremos la transformación del Estado con la provisión de servicios digitales sencillos para la ciudadanía, con especial atención en las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables. Haremos que el Estado tenga presencia en todos los lugares de la patria, con servicios como los de identidad del RENIEC, los servicios de la SUNAT, el Banco de la Nación, Migraciones, E-Salud, Certificados de Antecedentes Policiales Digital, entre otros servicios. Asimismo, continuaremos luchando sin tregua contra la corrupción, con nuevos mecanismos digitales de transparencia, porque la corrupción le ha hecho tanto daño a nuestro país y lo ha mantenido en ese país subdesarrollado que hoy somos. Pero queremos pasar esa página y queremos ser un país que busque su propio desarrollo en esa lucha frontal contra la corrupción. La aprobación de la Política Nacional de Transformación Digital nos permitirá también estar más preparados como país ante los riesgos de la naturaleza, ahora que afrontamos las lluvias e inundaciones y existe la alerta de un nuevo fenómeno del niño costero. Por eso hoy quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al Perú que luego de esta ceremonia, el Consejo Directivo, el Consejo de Ministros, perdón, nos estamos convocando a un Consejo Extraordinario para ver con anticipación las tareas que nos tenemos que proponer para poder afrontar el niño costero o el niño global. Que no nos sorprenda como el ciclón IACU nos ha sorprendido. Pero tenemos que estar preparados. Estoy convencida que la transformación digital nos permitirá a los países integrantes de la red cumplir nuestros compromisos para llevar bienestar e inclusión social y económica a nuestra población. Con esa convicción ratifico el firme compromiso de Perú de liderar la red interamericana de gobierno y transformación digital, a fin de tener estados más transparentes, más confiables, más productivos y sobre todo más cercanos a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos. A todos los que han venido de afuera, bienvenidos. Muchas gracias. Esta presidencia la asumimos con responsabilidad, pero también queremos hacer que esta brecha de la digitalización tenga rostro humano. Muchas gracias. Buen día. De esta manera el señor embajador de la República de Ecuador hace la entrega a la señora presidenta de la República. Gracias. 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 Gracias por ver el video.